Y bueno, otro año más. Pero en este 2019, a estas viejas... ...tampoco la mueven. Mirala, mirala tan picada. Y vos, hacerme caso lo que yo te digo. Y vos, tenés que estar muy tranquila. Porque llegó tu gran día. Sí, sí, sí. Exactamente. Porque llegó tu día. Y no a todas a veces nos llegan, querida. Y como sos una de las vecinas más queridas del barrio... ...estamos todos aquí reunidos en tu casa... ...para compartir... ...tú alegría. Querida, bendita. Exactamente. Como lo dijo doña Teta. Como es su nombre. Tentación. Tentación. Como lo dijo doña Teta. Estamos los vecinos reunidos aquí que te queremos... ...porque queremos compartir tu alegría. ...de que hayas conocido... ...el amor de tu vida feliz. ¿Sí o no? Bueno, gracias a ustedes por acompañarme otro año más... ...en esta vecindad. Muchas gracias. Y como dicen los chicos... ...gracias por hacerme el aguante... ...en este día tan importante para mí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias, sí, sí, sí. Ahora... ...una pregunta, tía. ¿Dónde lo conociste? En el centro de jubilado. Destello de amor. Lo vi. Me vio. Me miró. Y me encándelo. ¡Mira la mierda! ¿Qué faroles tendrá el viejo? ¡Esta vieja está pura! ¡Está toda pirada! ¡Mira la mirada! ¡Felina, mira! ¡Felina, mira! Dios, yo le dije feliz Saque la música que tiene dentro Yo voy a explicar para que ustedes me interpreten y me entiendan todo lo que estamos acá Cada ser humano lleva un instrumento adentro Saque los instrumentos que tiene dormido Si tiene una flauta, saque la flauta Si tiene una cognita, saque la cognita Si tiene el pito, saque el pito Haga sonar los cascabeles Eso es lo que hizo usted Hizo sonar los instrumentos dormidos El ravión, sin cándelo, es el námodo Vio que impudente Los instrumentos Mas si, descarte del poder Yo me la paso tocando la banderita Y ni los mosquitos me piccan Que le so promettana Me sento Que podrida que estoy Ya nos dimos cuenta, querida Por el námodo 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 Eh, que pelotuda Ahí llegó, chicos Mi novio José Pasá Pasá Estamos aquí reunidos Pasá, pasá Hace como que estás en tu casa Pasá Ahí llegó Permiso Tengan ustedes Muy buenas noches Yo hoy Los he curtido El guacho banana De los centros de rubelado Ya sé quién sos Mira dónde Te vengo a encontrar Me dejaste embarazada Miren Te muesten Generado Haga paz Calma, calma ¡Sáquen los instrumentos que están dentro de suyo y conceben la paz! ¡Hagan soñar los instrumentos que hagan paz! ¡Madre, déjate de hinchar la pelota con los instrumentos! ¡Es verdad! Este a mí se me metió en el baño del centro de jubilados. ¡Me quiso violar! ¡En general! ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Se quieren tener todo sexo conmigo? No sé qué tengo. Un atractivo especial. Las abroques con los centros de jubilados. ¡Quieren sexo! ¡Je, je, je! ¡Ello! ¡No soy misquino! ¡No se lo niego a nadie! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je! ¡No se lo llevo! ¡Any más 행복ación no se lo hubo! Gracias por ver el video.